Voy a ir por aquí hasta el extremo ¿Hola? ¿Eres zombie? Sí, eres zombie Eh, no me asustes tú Te iba a golpear ya Vale, este es inmortal Así que paso de él Y ya estoy aquí Así que me puedo pirar tranquilamente Por ejemplo, por este camino Hasta aquí Y voy a dejar aquí las barras Me llevo otra poción de estas Y espero que la estrella sea para intercambiarla Porque si no No sé para qué he hecho el viaje Me lo han indicado y todo Que tendría que entrar ahí O que está el camino al Nether Así que asumo que es importante Y por lo tanto voy a usar las enredaderas Y voy a subir No he visto ningún otro camino posible A ver, así Dejando el primer bloque sin enredadera De todas formas me parece que es un método Que no me convence del todo Porque para ello tendría que haber ido primero a la montaña Y haber guardado enredaderas Un jugador intermedio quizás las hubiera tirado al terminar O simplemente hubiera recogido menos O cualquier cosa Entonces no me convence por eso Pero bueno De primeras como digo Es lo que se me ocurre Y lo que veo más obvio Así que De este modo lo hago Todo sea que suba arriba del todo Y encuentre el método correcto Un portal o lo que sea Vale Pues me han sobrado 8 Eso que tampoco me he llevado tantas Me llevé solo un stack 64 Y dos más Vale, no veo nada por ahí Las pociones de visión nocturna Muy prácticas Todo hay que decirlo Y este cactus tiene antorchas Pero supongo que será simple decoración Vale, por allí hay antorchas Y un cartel, sí No sé si iré directamente a leer lo que pone O revisar un poco la zona Voy a ir directamente Que será más importante Si me indica un poco el camino Aunque en teoría Tampoco debo ir aún al portal Al de Enz Porque no tengo todos los ojos Me faltan 7 aún Vale Portal al Enz Huevo Estará quizás En ese huevo, ¿no? Y por ahí otra habitación Portal Vale Hay mucho por revisar La verdad Sí, portal De Enz Vale Veamos Portal español Necesitarás los 12 ojos de Ender Para hacer el portal 8 están en este mundo gigante Y 4 en tu dimensión normal Vale, eso ya lo sabía Puedes volver con la máquina Con la que has llegado aquí Los ojos están En esta dimensión gigante Debajo de tu cama Dentro del bloque De Bedrock Del dormitorio Dentro del Pozo Vale En el baúl gigante Al lado de la máquina De música Dentro de una sandía Ese lo encontré ya Dentro de la mesa De encantamiento Cambiándolo al camarero De debajo La cama De debajo de la cama Sería Y el perro Se ha tragado uno Así que ya sabes En tu dimensión normal Sigue los caminos Que salen de tu casa Hay un ojo En la montaña más alta Otros dos En la isla de setas De las brujas Y otro dentro De la pirámide del desierto Contamos contigo Para matar al dragón Que controla Las calabazas Vale Esto resulta Muy útil La verdad Pero Quizás está Un poco a desmano ¿No? Quiero decir que Me hice cosas Que yo ya sabía Porque me las explicaba El libro anterior Y otras Que eran más o menos Obvias Como la posición De los ojos En mi mundo Y luego No sé Me da la sensación De que quizás Debería encontrarlo Antes ¿No? Pero No sé Cómo hubiera subido Aquí arriba Igual he hecho Algo mal Y no tenía Que haber venido En este orden O Había un camino De este otro lado Desde fuera Unas escaleras O algo así Para subir A este piso superior No lo sé Pero bueno Lo que me decían Lo importante Debajo de mi cama Dentro del bloque De Bedrock Dentro del pozo Vale Que es la construcción Que está Allí Abajo a la derecha Un perro Se ha tragado Uno ponía Y los perros También están fuera Si no me equivoco Podré entrar Seguramente En el culo De uno O algo así Tú pírate Vale Pues esto Como digo Aclara muchísimo Las cosas Y ponía Que uno se intercambiaba Este es el bloque De Bedrock ¿No? Sí Uno se intercambiaba Entonces Quiero pensar Que lo intercambió Con Con la estrella Precisamente Del abismo Supersalto Y esto Supersalto Cuatro minutos Potencia trece Es una poción De estas Que están modificadas ¿No? Simplemente Y En teoría Debería haber aquí Un ojo Ah no Ponía En el dormitorio Esto no es el dormitorio Esto no es el dormitorio Pero bueno Me Dar unas pociones Que parecen ser Bastante útiles Me voy a tomar Una ya directamente Glululululu Y supongo que Aumentar el salto También te reduce El daño por caída O simplemente lo elimina Cuando caes de esa altura ¿No? A ver Ah No Sí que me duele Sí que me duele Sí Vale Pero me puedo subir Por aquí arriba Lo cual está Muy bien Y sigo pensando Que entonces Como subía yo aquí Sin utilizar Las enredaderas Con esto podía De sobra Pero Están en una zona Fuera de posición Vale En la mesa de encantamiento También había uno Según ponía Así que venga Vamos allá Ya que estoy aquí dentro ¿Qué pasada? ¿No me lo puedo quitar ¿O qué? No Parece que no Vale Pues Esta ha sido fácil Directamente El ojo Número 6 El segundo De este mundo Superior Bueno Este mundo Gigante Y se me acaba La visión nocturna Así que venga Que así se ve Muchísimo mejor Que manía Con Como suelo correr Y saltar Porque vas más rápido En teoría Se me ha ido un poco El dedo Vale Pues nada No saltaré Hasta que se me acabe Toma Ataque especial Caída en picado Yo iba a pulsarlo De nuevo el salto A ver ¿Dónde está la habitación? Está... Por allí Seguramente Debajo de la cama Había otro Y en el bloque de Bedrock De mi habitación Otro No es que De hecho ¿Esto era Bedrock? ¿O era...? Sí es Bedrock Sí Parece Cobblestone también Pero es Bedrock De acuerdo Pues eso En ese caso La cosa se ha vuelto Muchísimo más fácil Qué currada De decorados ¿Eh? Supongo que los habrá hecho Quizás con algún Mod o algo Porque si no Ir A mano Haciendo todo esto Tiene que ser una matada Vale Ahí está mi cama Y el huevo este ¿Y el huevo este Tiene algo dentro ¿Algo? ¿Hay camino? Sí Un minuto 22 Me queda Vale Pero simplemente está Con cofres de estos Vale Pues voy a dejar Todas esas pociones ahí Y continúo El bloque de Bedrock Está exactamente Ahí Vale Espero que En cada una de estas zonas Siga habiendo pequeñas pruebas Vale De momento estoy viendo Que va a estar petadísimo Porque Me está dando el agacito No, pues no está petadísimo Súper velocidad Esto puede ser ya Muerte súbita ¿Y no hay otro cofre por ahí? No No, 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 no Pues no me dejo nada No sé Venga, cábate ya 17 segundos Vale Ah, ahora que lo pienso No, no Pensaba que sí Pero no Pensaba que al pulsar shift Anulabas el efecto especial De la poción Pero no es el caso No sé por qué me sonaba a mí eso Ahora simplemente Se me ha acabado ¿Me quieres dejar en paz, tío? Que no te echo nada yo Para que me ataques así De esa manera Pues voy a probar Una de estas A ver Quizás me arrepienta Pero Guau, 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 guau What the fuck ¿Qué es esto? Madre mía Qué grande Estas pociones Lo malo que es Que No sé si se podía cancelar Yo creo que Solo bebiendo leche, ¿no? Quizás Guau He visto el futuro Madre mía Como mola Flipas Buah, sí Pero se me está quedando La barra de alimentación Fina En fin Tengo que entrar aquí Pero no sé yo Qué brutal Lo peor de todo Es que Parece que hasta tardas más en llegar Y cuando vas a correr Es de O sea, se degenera Y la vista se Deforma Y es un efecto Un poco extraño Bueno, lo que íbamos A ver Qué bueno ¿Cuánto está mejorado esto? Potencia 49 No me extraña 49 veces más poderosa A ver Aquí hay un montón de señores Parece que es una segunda casa O así, ¿no? Uf Vamos a ver Ponían el bar o algo así Creo Cambiándole Al camarero De debajo De la cama Vale Si es aquí Bedrock Del dormitorio Pues no estaba ahí No lo he visto Dentro del pozo Va el gigante Al lado de la máquina De música Dentro de una sandía Sí Vale Pues Vamos a ver Dónde está el señor camarero Un minuto 25 Tiene que haber un método Tío No sé yo Seguro que luego me ponéis En los comentarios Hace no sé cómo Y yo Ah, qué tonto soy Que no me acordaba Pero yo creo que sí Que la leche Te quitaba los efectos malos Y también los buenos Me suena a mí A ver En este caso Andar con el shift Sí que funciona Pero aún así Vas muy rápido Algo mejor Sí A ver Poco a poco Así Vale Ahí hay un cofre Español Bar Es un bar español Ponme unas tapas Por favor Tortilla de patata Gambas de ajillo Y para beber un gin tonic Camarero Ojos de Ender Creo que tengo uno En la biblioteca Puedes cogerlo Si quieres más Puedo darte otro A cambio de dos estrellas Dos estrellas De Wither Boss ¿Por qué dos, tío? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos, tío? Mira que lo he pensado, eh Pero he dicho no Con una valdrá Anteriormente En la casa de bambú Así que A menos que Tenga que venir A por la estrella No le veo otro uso De primeras Luego todo sea Que me encuentre Un aldeano Y me pida Cinco estrellas Por ejemplo Y tenga que volver A matar más Pero Y al final Por no tomarme El tiempo extra De recoger Más de dos O más de una Vamos Me encuentro Con esto Vale La biblioteca ¿Dónde está? Qué pasado Lo de las pociones Demasiado exagerado Yo creo Mr. Bamboo Te has pasado un poco Con los efectos, eh Vale Seis segundos Ya la cosa se tranquiliza Y no vuelvo a tomarme Ninguna ya Lo único para revisar Las partes exteriores Vale Aquí está el ojo Y ¿Qué más tenemos? English Español Veamos El portal al Enz Está dentro del huevo de dragón Que hay en tu habitación De las pociones Vale Pero es que Ya lo sabía Si precisamente he venido aquí Porque Lo he encontrado previamente Está bien Que me lo digan Pero No sé Se me hace improbable Que encuentres primero esto Antes que El portal al Enz Que tiene carteles A menos que Mira Voy a robarles aquí Los diamantes Nah hombre Soy un buen chico A menos eso Que haya que venir por aquí Primero o algo Y lo haya estado Haciendo yo mal Vale Pues Eso Necesito Otra estrella Básicamente Y tengo un ojo De los que hay aquí Y me falta el otro De la estrella Me venían bien más pociones De visión nocturna Es una pena Que no tengo más Pues esto es el dormitorio Y no estaba En su interior El ojo Había otro dormitorio O no No creo que se le haya olvidado ¿No? Porque había justo Estaban las pociones En un patrón Curioso Y justo en el centro Un bloque vacío Pone tu habitación Y luego pone dormitorio Quizás nos considera Sitios separados O igual tengo que subirme A la parte superior Con las pociones Bueno Lo revisaré Cuando vuelva y tal Vamos a ver El tocadiscos está allí Y esa es la habitación De las pociones Vale Pues el tocadiscos El siguiente camino Vale señor En el cofre ese Se supone que está Y ahí veo Un fallo en la textura Que me indica Que hay un camino Debajo de De la flor y tal De la maceta Quizás tengo que entrar Por detrás Y así Adentrarme en el tocadiscos Que bueno Gracias juego Por los fallos En las texturas Oh Los pantaloncitos Que me faltaban Así voy a tope ya Lo único que tengo Los pantalon O sea El resto de equipo ya Tocadillo Pero bueno Bloques musicales Discos Blablabla Semillas de cacao Basurilla Esto me lo llevo Lo único Creo que no me dejó Nada importante Vale Voy a tope alimentado Pues sí Era lo que se veía Ostras Y aquí no veo Un carajo Me quedan Unas poquitas Antorchas Iba a decir Pociones Pero no antorchas Vale Es un tocadiscos Pero que está lleno Vamos de discos Y esta espada Es como la mía ¿No? Simplemente Sí Vale Pues si se me gasta La otra Que de momento no ¿Y solo es para esto Entonces? Parece ser que sí ¿No? Sí Supongo Tendré que entrar Pues eso Típico juego Típico juego de rol Que tienes que encontrar Lo más poderoso Y solo está en una posición Así de este modo Parece que bueno Si no encuentras uno Encuentras otro Vale Antorcha sacas coporro Esto me gusta a mí Pero bueno Como digo No es un fallo Ni mucho menos Simplemente es una cuestión De opinión Está ahí un cofre Vale Y los creepers No me dan buen rollo Yo creo que eso Hace más ilusión Cuando te encuentras el ítem Y solo está en esa posición Te sientes más Como que es un secreto Especial Vale Pues cojo el ojo Y me piro corriendo Explosión Me faltan cuatro Y voy a salir por aquí Y creo que voy a Hacer una pequeña parada Porque está ya Lagueándose el mapa Con tanta cosa cargada Así que voy a salir Y voy a volver a entrar Y espero que se Libere un poco de carga Y vuelva a funcionar Perfectamente Así que Hasta ahora